Zagreb, Croacia, en Zagreb y otras ciudades croatas cientos de miles de aficionados seguían festejando hoy incluso tras la derrota de Croacia en la final del mundial 2018 contra Francia, informan las emisores y televisiones del país balcánico. Además, la noticia de que Luka Modric fue elegido como mejor jugador del mundial causó júbilo en la céntrica plaza, Vangelachic de Zagreb, donde decenas de miles de hinchas coreaban, Modric, Modric, el festejo no es tan grande, claro. La capital para seguir en una gran pantalla el partido contra Francia. A la final del partido, cuando los croatas se veían en la pantalla despedirse del público moscovita, los aficionados reunidos saludaron a sus héroes con aplausos, festejo, bengalas y enorme alegría. Aficionados de Croacia Final, AFP en esta nota, Fútbol Croacia Final Mundial de Rusia 2018 Francia Campeón Rusia 2018 Fútbol Croacia Final Mundial de Rusia